Música Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estén bastante bien Me vamos a comentar antes del capítulo número 4 De... Y se cae el chelma creycion Y bueno, en fin, el último capítulo que pasó Eh... Aparece la... Esta, la elfa de... La alfarrubita nos dice que... Estaba creando misión De que estaba pasando algo con la gente que... Bueno, los productos, obviamente Ella también estaba con esa misión Pero en plan, sabe que tenía que ir a la montaña Para ir a ver... A comprobarlo Eh... A los otros les encargan también la misión Porque... De rango D Porque... Porque eso No... No... No se va Eh... Porque... De repente los productos estaban aumentando un montón Y la gente... Estaban robando los productos... Estaba, perdón Estaban robando los productos Eh... Y... Por eso Apenas quedaban que tenían que aumentar el precio De lo que obtenían Por eso mismo Bueno, el capítulo número 4 se llamaba El contrato de Shinku Eh... Recientemente el verdadero asunto de Merilla Un producto especializado Ha sido robado en Azupa El precio de la ciudad Ha estado siendo uno tras otro Probablemente debido a esto Taichi Que había sido ordenado Por la guardia de campo de Merilla Comenzó a sospechar Que alguien estaba organizando el ataque Y otros demonios que atacaron el campo No habitaban el área Y en ese momento Una nueva amenaza se acababa A Taichi y... Sakai Bueno, y Rin Bueno, que no estamos viendo aquí a ellos dos A Taichi y a la... A El Pita Que nunca me acuerdo el nombre, ¿vale? Todavía no me acuerdo Este se parecía a la... A la... Ayudante Bueno, a la otra Que por un momento dije ¿Cómo? Traición, traición Por un momento dije Pero no Son distintos Ah, aquí estamos viendo a Rin Que va a usar ya A poner el full chet Para que hiciera aquí Se van a meter unos chetos ahí De repente Él ha enmascarado Tobi Digo Un ojo demoníaco Parecía la mascada a Tobi No sé por qué Y digo ¿Seringan? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay un maldito Seringan? Y decir eso Pero bueno Y esto No sé quién es Creo que era el El aldeado ¿Es el pavo? ¿Es el pavo? Joder, qué sueño El que parecía Súper sospechoso A mi parecer No le parece No lo sé En fin Rin, ¿cuándo te vas a declarar A Taichi? Me cae la hostia Al final se va a buscar a otra No, coño, coño Confía en ese team A muerte Normalmente no hay más A ver más que alguien se lo quiere llevar Mi cobertor número 5 Me va a poner Número 4 Paco Carmesí ¿Veis que no tiene ningún puto sentido el contrato de Sinko con Paco Carmesí? ¿Cámesí? Ya habéis visto tiene sentido a veces A veces Hay pocos juegos de lo que hacía todo el título Pero bueno Está bastante bien Eso que he hecho en la edición Ahora mismo con esta misión Es un poco Esta misión un poco Al principio sí un poco me Pero ya se ha ido un poco ahí Motivando Eso me ha gustado Pero bueno En fin Así que nada más Yo aquí les dejo a Ale Hasta la próxima Gracias Al Indian